Tímpano Junto al doctor Tomás Lavatut, otorrino de clínica Las Conde, vamos a hablar hoy día y queremos que usted aprenda más sobre el tímpano y sobre la perforación que el tímpano puede sufrir o puede tener en algún minuto. Gracias Tomás por estar hoy con nosotros en el programa. ¿Te parece que partamos explicando qué es el tímpano y las funciones del tímpano? Muy bien. Yo creo que todo el mundo entiende y recuerda desde el colegio de lo que es el tímpano y la anatomía del oído. Pero básicamente lo que el tímpano hace es proteger el oído medio y separarlo completamente del oído externo. Y es el primer mecanismo, en realidad el segundo, en recoger el sonido. La primera es la oreja, después viene el tímpano, los huesecitos que es el martillo, el yunque y el estribo y eso se pasa hacia el oído interno. Entonces el tímpano es una membrana que separa el oído externo del oído medio y hace que nosotros podamos meter la cabeza al agua y que esto sea un oído externo hermético y que no entre nada al oído medio. Correcto. El tímpano además cuando viene la onda del sonido, pasa por el conducto vitivo externo que es lo que nosotros vemos acá en la oreja, ahí adentro y todo, llega a esta membrana y la hace vibrar. Exactamente. Y esa vibración se transmite por estos huesecitos que tú dijiste, muy pequeñitos. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Cuáles son las razones por qué se puede romper el tímpano? ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, las razones más habituales son las infecciones en la infancia. Es muy típico que un grupo de niños tenga una predisposición a tener otitis y son las otitis repetidas porque el tímpano tiene mucha capacidad de regeneración, ¿de acuerdo? Entonces el tímpano se infecta y, por ejemplo, acá vemos un video de una persona que ha tenido un par de otitis y se ve una membrana al fondo de ese conducto y se ve un hueso que es el martillo. Entonces eso está cerrando herméticamente el oído externo. Ahí se ven algunas irregularidades en la membrana porque esa persona tuvo infecciones, pero lo que pasa es que se regenera después. ¿Qué pasa cuando estas infecciones son muy repetidas? Muchas veces al año. Bueno, ya el tímpano no se vuelve a regenerar como vemos acá en este otro oído. Ya tenemos una perforación de gran parte de la membrana timpánica y estamos viendo esta membrana que tiene un agujero, claro, un agujero ahí a la mano derecha. Ya se ve el oído medio, que eso no lo debiésemos ver. Ahí debiese estar separado por completo. Además está enrojecido, ¿no? Claro, efectivamente, porque al estar perforado, ese oído vuelve a infectarse, particularmente con la entrada del agua. Ese es un oído que tiene no solamente un 30 o un 40% de desordera, sino que además tiene el impedimento de volver a mojarse. ¿40% de pérdida auditiva? De pérdida auditiva, fíjate. Sí, porque eso es más o menos lo que amplifica el tímpano. Entre un 30 y un 40%. Si tú tienes más pérdida auditiva, hay que sospechar que no solo está roto el tímpano, sino que está roto el yunque o el estribo. Que son los huececitos. Los huececitos. Hablábamos de las causas, entonces, infecciosas. ¿Las causas infecciosas son más frecuentes en niños? En los niños. Y las causas traumáticas, que es la segunda causa, son más frecuentes quizá en el niño mayor o en el adolescente, el adulto joven. Principalmente por golpe, por caída sobre el agua o por traumatismo con un balonazo, que también es súper típico. Típico. Ahora, lo bueno de una perforación traumática es que se va a cerrar espontáneamente en más del 90% en un plazo de tres meses. Ah, tiene una buena evolución. Muy buena evolución. Oye, hay malos hábitos, Tomás. Las personas que empiezan a meterse los cotonitos o de repente la punta a un lápiz, la tapa a un lápiz, tú los ves que se están jugando el oído. Es peligrosísimo. Muy peligroso, porque el conducto no tiene una extensión o un tamaño de más de un centímetro o lo que es la falange distal. Eso es todo el diámetro que tiene de la parte de afuera hasta el tímpano. Entonces las personas agarran las cosas más curiosas, unas llaves del auto, de la casa, para rascarse. O sea, ahí se ve más o menos el esquema de lo que es la oreja que se ve por fuera. Ese conducto que es ese tubito no tiene más de un centímetro, un centímetro y medio de extensión y ya el tímpano es esa membrana azul que se ve ahí muy fina de más o menos lo que es el grosor de un papel celofán. Exacto, exacto. Fíjate que hablamos entonces de las causas infecciosas, hablamos de las causas traumáticas, que sería lo más importante. Tú decías que las causas traumáticas son un porcentaje importante, ¿verdad? Del 90% se pueden resolver. Así es. Tienen muy buena evolución. Sí, a diferencia de las causas infecciosas. Y ahí quizás hay que hacer hincapié sobre que quizás popularmente las personas no le dan mucha pelota a la pérdida de la audición de un solo oído porque tenemos el otro, a diferencia de lo que puede ser la pérdida de la visión. ¿Por qué? Porque la audición a veces se va supliendo con otros hábitos, pero el problema es que estas personas empiezan con infecciones repetidas, supura el oído y más encima esa persona queda inhabilitada de poder bañarse, de meterse en una piscina. Porque cada vez que lo hace, ese oído se infecta y supura durante semanas. Durante semanas, exacto. Hay la importancia de que esas perforaciones se operen precozmente. Es doloroso. Bueno, cada vez que se infecta duele, molesta y sobre todo es muy incómodo y las personas que llevan con esto 10, 20, 30 años tienen permanentemente la sensación de un oído húmedo. Correcto. ¿Y la cirugía? Bueno, la cirugía, ahí, por ejemplo, lo que vemos ahí, ahora es un tímpano sano. En las imágenes anteriores veíamos un tímpano perforado y ahí es lo que hacemos en la cirugía. Ponemos parches. Ahí vemos cómo se ha parchado y se ha creado un nuevo tímpano. Y ustedes pueden ver cómo se vuelve a recuperar la hermeticidad del tímpano y el conducto. Entonces, esa persona no solamente vuelve a escuchar esa pérdida auditiva y la recupera, pero ese oído, esa persona se puede duchar, se puede meter al agua, se puede tirar de cabeza a un piquero. Oye, tú hablas de parche. Sí, claro. Expliquemos lo que es el parche porque las personas podrían pensar cualquier cosa y poner en casa un parche bonito. Mira, afortunadamente el tímpano recibe muchos tipos de injertos. Nosotros sacamos muchas veces cartílago de la oreja o un trocito del músculo que está atrás de la oreja que se llama el músculo temporal. ¿De ahí sacas un injerto? De ahí sacamos un injerto que mucha gente te pregunta, bueno, ¿y cómo lo pegan? ¿Le da punto? Esos son 3 o 4 o 5 milímetros de diámetro. Entonces, ahí no se puede suturar, no se puede dar punto. Entonces, eso se pega por tensión superficial. Tú lo pones y la sangre que tiene muchas células madres hace que el tímpano se incorpore, se adhiera y ese injerto se absorbe y le crecen nuevos vasos, como se veía en esa imagen, para hacerlo un tímpano nuevo y sano que en realidad la propia persona como que autogenera. Tomás, ¿y en cuánto tiempo se logra estos resultados, lo que estamos viendo? Mira, eso es lo que ves ahí tú y yo siempre le digo a los pacientes, usted se opera, se va de alta al día siguiente, se controla los 15 días, al mes, vamos viendo ya el injerto que está prendiendo, que está pegando bien y entre los 2 y los 3 meses el tímpano ya está hecho y esa persona se puede volver a mojar el oído y vuelve a recuperar su audición. Oye, una estructura muy importante en nuestro oído, pero que sabemos hoy día que se puede tratar directamente, no sé, a lo mejor en su evolución espontánea, su recuperación, en los casos que tú hablabas de traumatismo, pero gracias a esta cirugía que son muy agradecidas, nosotros los médicos hablamos de una cirugía agradecida, pero es una cirugía muy agradecida. Es una cirugía que le cambia la vida al paciente, son pacientes que han dejado sus oídos a la mano de Dios durante muchos años y después, en un plazo de 2 meses, las personas se sienten que el oído está en seco, se sienten más libres, se sienten que tienen una preocupación menos muy importante en su vida. Tengo un tema que acabas de mencionar y que me da otro hilo de conversación, que tiene que ver con el tiempo, tú mencionabas el factor tiempo, llegan pacientes que han tenido perforación después de 10, 20, 30 años. Lo que pasa es que antiguamente, esto es una cirugía de milímetros, entonces no fue hasta que se inventó la cirugía microscópica, que tuvo su pic más o menos hace 15 años atrás, con estos microscopios nuevos que permiten acercarte y hacer una cirugía muy precisa, que la tasa de mejoría, o sea, el número de pacientes que se mejoran, hoy en día es muy alto. Mis pacientes a lo largo de un 90%, con una sola cirugía ya está reparado el tímpano, pero antes eso era alrededor del 50%. Entonces mucha gente le dice, ¿para qué se opera? Si no le va a funcionar. Pero esas personas, con el tema de internet, con las generaciones nuevas, averigua y después de 20, 30 años, cambia su calidad de vida dramáticamente. Y el pronóstico en cuanto al tratamiento y la resolución definitiva es mejor si ha pasado poco tiempo, si lo hacen más en agudo, a que si tienes un paciente que lleva 10 años. Y la edad, o sea, mientras antes lo operas, mejor. Y los niños se recuperan y te hacen tímpanos como si fueran nuevos, como si fueran vígenes. La capacidad regenerativa, ¿no? Es espectacular. Sí, señor. Un tremendo tema que hemos abordado hoy día junto a la gran compañía de Tomás Labatut. Muchas gracias, Tomás, por estar hoy con nosotros en el programa. Agradecimos también, agradecimiento a la Unidad de Otorrino, la Ringología de la Clínica de las Contes, ¿no? Encantado de estar acá. Muchas gracias. Y así seguimos aprendiendo, por supuesto, en Doctor en Casa. Pausa y ya volvemos.